Ese amor Ese amor Llega así De esta manera No tiene la culpa Amor de compra Y en tal Amor del pasado Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 En el destino tenés parado, lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento así de nada, lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti. Bambuleira, bambuleira, porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, bambuleira, porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, 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 porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, 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 porque mi vida yo la aprendí al vivir así. Bambuleira, 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 b Lo mismo será Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más